Noche de exaltación a Jesucristo nombre sobre todo nombre denominada otra oportunidad para vivir en santidad. Estados Unidos 2021 serán cuatro campos de batalla espiritual Irving Texas Richmond Virginia Tennessee California este 31 de octubre 6 horas de poder desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Cada ejército de Elohim estará marchando a proclamar que Jesucristo es nombre de sobre todo nombre. En Irving Texas estarán reunidos los ejércitos Elohim Austin Texas, Elohim Houston Texas, Elohim Louisiana y Elohim Irving Texas. En California estarán los ejércitos Elohim Idaho y Elohim California. En Tennessee estarán los ejércitos Elohim Kansas, Elohim Valdosta, Elohim Atlanta y Elohim Tennessee. En Richmond Virginia estarán los ejércitos Elohim Boston, Elohim New York, Elohim New Jersey, Elohim Pennsylvania, Elohim Silver Spring, Elohim Baltimore, Elohim Woodbridge Virginia, Elohim North Carolina y Elohim Richmond Virginia. Los teléfonos para que te unas a esta victoria espiritual son Rismo 80 48 74 79 58 Irving Texas 46 94 69 05 93 California 77 08 65 72 49 Tennessee 40 45 52 97 79. Tienes que estar ahí desde ya te decimos bienvenido.